Tras iniciar sesión en el panel de control de PLEX, entre en la sección Dominios. Para hospedar un nuevo dominio, pulse en la opción Añadir dominio. Seguidamente, se abre un asistente con cuatro opciones. En este ejemplo, vamos a crear un dominio en blanco. En la siguiente ventana, debe especificar el nombre del dominio que quiere alojar y del que debe tener los derechos para utilizarlo. Si lo desea, puede asignar el dominio que va a crear a un cliente o usuario que ya esté registrado en el servidor, marcando la casilla correspondiente. El asistente se ocupará de crear todas las zonas y la estructura necesaria para que el dominio se hospede. Una vez haya finalizado el asistente, aparecerá el dominio en la lista de dominios alojados y podrá acceder a todas las secciones del nuevo dominio para subir contenidos, crear cuentas de correo, ajustar la configuración, etc. En el próximo vídeo, vamos a explicar cómo crear cuentas de correo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!